Vamos con el disilicato de litio. El disilicato de litio es un material que es una cerámica y va a tener cierto contenido vitrio. Va a ser menor que las porcelanas feldespáticas, pero esto le va a dar cierta translucidez. Sin embargo, por la cantidad de cristales que tiene, ya sea de disilicato de litio o de circonia, va a ayudarnos a tener mejores propiedades mecánicas. Entonces, es una combinación de propiedades físicas y propiedades mecánicas, ¿verdad? Ahora, el disilicato de litio es como se le conoce a la marca más conocida, es el IMAX, pero hay de muchas otras. Por ejemplo, está el Celtra Duo de la compañía de Enspy, que es similar al disilicato de litio, pero le agregan más circonia, sí. Hay varias situaciones, pero para resumir, el disilicato de litio es una combinación de material con contenido cristalino en 75%, pero va a tener su matriz vitria, que le va a dar buenas propiedades estéticas. Y bueno, aquí una ventaja es que lo podemos fabricar de dos maneras, ¿sí? O ya casi todos los materiales los podemos fabricar de dos maneras, ya sea prensado, el disilicato de litio o maquinado. Su resistencia flexural es muy similar, clínicamente no es muy significativo esto, la resistencia flexural, porque son muy similares, pero hay, por ejemplo, el prensado nos ofrece ciertas ventajas que el maquinado no, y viceversa, ¿no? ¿El prensado qué es? El prensado es el que se utilizan pastillas de disilicato de litio, y se va a hacer como, es una técnica cera perdida, donde se encera nuestras restauraciones, lo metemos a un horno, se pierde la cera, y se inyecta el disilicato de litio, ¿verdad? Tenemos estos dos materiales, estas dos maneras de lograr el disilicato de litio. ¿El prensado es como el tradicional? Sí, es el más tradicional. La ventaja también es que para los laboratorios, para poder fabricarlos, pues es menos costoso, porque es menos costoso tener un horno que tener la prensadora, ¿verdad? Sí. Pero la ventaja de los materiales prensados es que todo lo hace más rápido, ¿verdad? Todo lo hace más rápido, y ahorita lo vamos a ver también, más repetible. ¿Qué pasa? Todo nos ha pasado que estamos probando unas carillas o algo, y se nos cae una, se nos pierde, ¿sí? ¿Ok? Con los materiales prensados, una gran ventaja es que si lo tiene en la biblioteca, respaldado a tu laboratorio, nomás lo ofrece y te lo regresa, ¿sí? Pero con, por ejemplo, una metal porcelana tradicional, pues a lo mejor volver a correr, volver a tomar la impresión, hacer el metal, ¿sí me entiendes? O el montaje de la porcelana, todo eso que requiere mucho tiempo, ¿sí? Este, y con materiales prensados, puede ser similar. Aunque, pues hay otras técnicas, por ejemplo, ahora lo que hacen mucho, es que, se puede fresar cera, ¿no? Hay discos para fresar cera, fresan la cera, ¿sí? Y eso ya lo meten al horno de silicato, y lo prensan, ¿verdad? Y esto, pues, se puede hacer también de esta manera. ¿Ok? ¿Y el maquinado es impresión 3D? No, el maquinado es fresado. Ok, ok. Hasta ahorita es así, ya también hay, por ejemplo, ya hay ahora impresoras 3D, imprimen metal, ¿sí? Cerámica, yo no he sabido que, que se esté imprimiendo cerámica, puede ser que sí, pero desconozco, pero es, es, es fresado, ¿sí? O sea, tienes tu bloque, por ejemplo, el bloque, vemos ahí en la foto, y ya se empieza a fresar. Ahora, si ves aquí, la diferencia es que, se fresa, si ves cómo se ve, es de color morado, ajá, se fresa en ese estado, y después, se mete un horno, para que termine de cristalizar. ¿Por qué? Porque, es más suave, es más blando, este, esto, y si se fresara, si se fresara, este, ¿cómo se dice? La cerámica final, pues, podría haber más microfacturas, pero hay, hay materiales que también se fresan ya en el estado final, ¿ok? Y que no requieren un horno para finalizarlo, ¿no? Pero el disilicate, el imáxido requiere, igual las cipones también lo requieren. Y mira, una gran ventaja del disilicate o del litio, es que vienen diferentes opacidades, ¿sí? Y aunque la, la transducidez generalmente nos da estética, ¿por qué? Porque un diente es translúcido, ¿verdad? Permite pasar la luz, pero a veces necesitamos la opacidad para poder ocultar el diente sobre el cual va a ir la restauración. Entonces, por eso lo hacen en diferentes transducidez, ¿ok? Y también hay, hay un, este, hay silicatos que vienen con varias capas de color, que se llaman multileye, ¿por qué? Porque los dientes, generalmente, de cervical incisal, cambia el color, ¿verdad? Entonces, tenemos estas opciones. Ok, y mira, a grandes rasgos, esto es como las indicaciones de las diferentes transducidez, ¿sí? El multilayer, que es el que habla, que es el que decía de diferentes capas, generalmente lo vamos a utilizar para situaciones monolíticas, donde no se le agregan más porcelana, para, este, y se pueden utilizar desde carillas, coronas anteriores y posteriores, coronas para implantes. El de alta transducidez, se recomienda, este, se recomienda, sobre todo, en in-lays, on-lays, ¿ok? El de mediana transducidez, ya se puede utilizar, este, también en, en, ¿cómo se llama? se puede utilizar en carillas, ¿sí? Se puede utilizar, se puede utilizar en carillas, y casi todos tienen las mismas indicaciones, se puede utilizar carillas, coronas, anteriores, posteriores. El de baja transducidez, ya es cuando queremos algo más opaco, y generalmente lo vamos a poner como base, para después estrategicar otro material, o para ocultar, pues, algún substrato oscuro, ¿sí? Y después tenemos los opacos, ¿sí? Y el de alta opacidad, generalmente se va a utilizar como un núcleo, porque es muy blanco, para después montar porcelanas, ¿ok? Y ahorita vamos a ver unos, unos casitos de eso. Entonces, de aquí, ¿qué es lo, lo interesante? Bueno, saber que hay diferentes transducidez, y en base al sustrato del diente, es como vamos a utilizar las diferentes transducidez. Y para esto es muy importante hablar con nuestro técnico, mandarle una foto de, como ahorita, de, mandarle una foto de las preparaciones de nuestros dientes, y decirle, oye, ¿tú qué piensas? ¿Qué opacidad será buena? ¿Qué transducidez será buena? Yo generalmente, te lo soy sincero, el que más utilizo es el MT, el Medium Translucency, es el que más utilizo, y para posteriores, parciales posteriores, este, inlays, onlays, overlays, utilizo el de alta transducidez, ¿ok? Y así es más o menos como yo lo utilizo. Y la comunicación con el laboratorista es básica. Ajá, y ahorita vamos a ver, vamos a ver unos casos, y cómo, cómo yo me comunico con el laboratorista, para poder darle, darle la información. Este material decías que lo recomiendas para parafunciones también, ¿verdad? Como bruxismo y... Sí, 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 mira, yo lo que más llego a recomendar para pacientes parafuncionales es la circonia, aunque hay cierta controversia ahí que dice, ¿por qué? Porque es el más resistente, pero hay cierta controversia que dice que la circonia es muy rígida, y puede causar problemas de articulación, pero la verdad no, no se, no se tiene bien documentada esta situación. Yo te soy sincero, para pacientes muy parafuncionales, yo utilizo la circonia, este, yo utilizo la circonia, casi no utilizo disilicato de litro, prefiero eso. Y por otra situación muy importante, porque la circonia la puedo hacer más delgada, ¿sí? Para poder utilizar la, la, el disilicato como debe ser, debe ser por arriba en el sector posterior de 1.5 milímetros, y la circonia puede ser hasta un milímetro. Entonces hay situaciones, por ejemplo, en segundos molares posteriores, que casi no tengo espacio, y prefiero utilizar este, la circonia, ¿verdad? Entonces, ahí, ahí tenemos que empezar a ver, ¿no? Yo, yo para posterior generalmente utilizo circonia, ¿sí? Sí, a menos de que sea una restauración parcial, utilizo disilicato de litro, pero sí he utilizado en el sector posterior, este, disilicato, y no he tenido problemas siempre y cuando le de los espesores que debe ser, ¿ok? Ahora, eh, hay una aplicación muy interesante, eh, de, de, que tiene Ivoclar, ¿sí? Que es el, eh, se llama Shade Navigation App, lo pueden descargar en Android y, y para iPhone, y haz de cuenta que este, tú le, tú le vas poniendo todos los parámetros, te pones, bueno, ¿qué color final quieres del diente? No, pues quiero un A1. Ok, ¿para qué es? No, para carilla. Ok, ¿cuál es el color de tu substrato? Que ahorita vamos a hablar del color del substrato, o sea, del diente, ¿qué tan importante es? Y para esto hay colorímetros especiales para substratos. Ya le pones, no, pues que es un ND3. Ok, ¿cuál es el espesor que vas a tener? No, pues es una carilla, voy a utilizar un espesor de 0.4, y ya, y le pones, ¿qué material vas a usar? Eh, pues piensas usar press, o cad, y ya de ahí, te salen las opciones, como podemos ver en este lado, y las translucidez, ¿no? Pues la primera puede ser el multi A1, o la segunda puede ser una pastilla MT, y con BL2, ¿ok? Porque acuérdense, no siempre si estamos buscando un color A1, ¿ok? vamos a utilizar el color A1, o sea, el técnico no siempre va a usar la costilla, la, la, la pastilla A1, por eso es importante comunicarle toda esta información a nuestro técnico, porque si el color está muy oscuro, necesitamos utilizar por lógica algo más claro, o opaco, ¿no? Para que no se vea ese color. ¡Gracias! ¡Gracias!